¡Suscríbete al canal! Ya sabéis que no estoy en mi casa, estoy con medios así un poco complicados, pues he tenido que empezar de cero, he cogido un antiguo texto, lo he terminado, lo he pulido, lo he editado como he podido con mi super portátil MSI i7, esto que es una bestia parda, y hoy os voy a hacer un relato de un soldado, de un héroe, nada más de estos que yo diría destacado, ya me lo diréis cuando acabéis de oír lo que os voy a contar en los comentarios. Y se llamaba Henrik Herler, seguro que ninguno de vosotros lo conoce y para eso estoy yo, para deciros quien fue este soldado extraordinario. No encuentro una manera mejor de poder empezar a relatar la historia de Herler que deciros las últimas palabras que hizo antes de estrellar su Messerschmitt 262 contra un B-17 norteamericano. Teo, acabo de quedarme sin municiones, voy a embestir a este último, nos veremos en el Banjala. Y como ya sabéis que yo soy un friki, la verdad es que estas palabras me hicieron tener ganas de coger mi portátil, el cual es el que estoy grabando todo esto, meterme en mi cuenta de Steam, iniciar el juego 1946 y hacer una reproducción de lo que tenía o de lo que hubiera podido ser la batalla. Como aquí no pude grabarla, lamentablemente, pues os pongo las imágenes que veis de fondo. Venga, que continuamos. Herler nació el 14 de septiembre de 1917 en Oberballach, Alemania. E ingresó en el ejército en 1935, concretamente en la Wehrmacht, sirviendo en una unidad antiaérea en la Guerra Civil Española. Y ya en 1940 inició su formación como piloto, aunque empezó la Segunda Guerra Mundial sirviendo en la artillería antiaérea, cosa que no le gustaba nada. Pero ya como piloto, al término de su entrenamiento, fue destinado a las bases de Noruega y obtuvo allí su primera victoria en mayo de 1940 al derribar un bombardero Blenheim de la RAF británico. Herler consiguió su segunda victoria el 19 de febrero de 1942 al derribar a un caza Polikarkov I-18 soviético. Y entre enero y septiembre de 1942, Herler registró otras 54 nada despreciables victorias. Pero de entre las destacadas batallas aéreas en las que luchó con valentía y honor, fue la que ocurrió la más destacada el 16 de mayo de 1942, cuando un avión de reconocimiento Focke-Wulf FV200 Condor descubrió un convoy aliado, el PQ-16, que constaba de 35 buques mercantes y estaba protegido por 15 buques de escolta. Durante los siguientes días, el convoy fue objeto de múltiples y repetidos ataques por parte de los bombarderos JU-88, de la Junction's Father 30 y de la Junction's Father 26, que estaban equipados con Henkel 111 con dos torpedos. En el combate aéreo, el ala JG-5 que luchaba, Herler reclamó 43 cazas y 7 bombarderos enemigos derribados. Herler, sin lugar a dudas, fue uno de los pilotos más exitosos de la batalla. Teniente Herler fue galardonado con la Cruz de Hierro el 4 de septiembre por sus 64 victorias y el sábado 27 de marzo de 1943, Herler derribó a cinco Kitty Hawks y airacobras rusos en combate aéreo. Al enfrentarse a otro avión ruso, su avión fue alcanzado, lamentablemente, o por suerte, por un proyectil de un cañón de 20 milímetros forzando su retirada del combate, aunque él pudo regresar sano y salvo a la base con heridas leves. El 1 de junio fue nombrado comandante de grupo del segundo JG-5, que es el Jürgen Commander este, y el 6 de junio Herler derribó cuatro Hurricanes rusos para alcanzar su victoria 99. Estaba ya a un paso de los 100 y su victoria número 100 la logró al día siguiente. Después de consolidar su victoria 112, el 2 de agosto, fue galardonado con sus merecidas hojas de roble para su cruz de hierro. Derribó ocho aviones enemigos más el 17 de marzo del 44, al registrar su victoria número 131. El 25 de mayo de 1944 logra nueve victorias en un día, elevando así sus derribos a 155. Y en agosto, finalmente, es nombrado comandante de ala, al mismo tiempo que es ascendido a mayor. Su ascenso meteórico y bien merecido parecía imparable. Pero el 12 de noviembre de ese año, Herler y sus pilotos de ala fueron encargados de la difícil o casi imposible tarea de proteger el acorazado Tirpitz, que fue el segundo de los acorazados clase Bismarck construidos para la Kriegsmarine alemana durante la Segunda Guerra Mundial. En las oficinas de la LUPACE se recibe el mensaje en el que se informa de que un gran grupo de bombarderos cuatrimotores británicos se dirigen a toda velocidad hacia donde está fondeado el Tirpitz. Rápidamente, Herler y sus hombres se apresuran a subir a las carlingas de sus aviones e interceptar la amenaza inminente que se cierne sobre el acorazado, aunque la suerte ya estaba echada. Los bombarderos pesados Lancaster volaban muy alto y soltaron un gran número de bombas Talboy. Bombas enormes de 5.400 kilos que con solo dos de ellas que impactaron en diferentes partes del buque crearon un incendio masivo y al finalmente hizo estallar la Santa Bárbara del Tirpitz llevándose por delante la vida de entre 950 y 1204 soldados alemanes. Finalmente, Herler fue acusado injustamente por el control de tierra por haber estado o argumentando que había estado más preocupado en conseguir su victoria número 200 que mandar correctamente y a tiempo a sus pilotos a derribar a los piratas ingleses. Además, Herler daba la nefasta casualidad de que había sido recientemente propuesto para obtener las espadas a su cruz de caballero con ajas de roble y bueno, fue una condecoración que nunca llegó a recibir ya que fue utilizado como chivo expiatorio para justificar un desastre de tales magnitudes. Fue despojado del mando y condenado a tres años y dos meses de prisión administrativa que bueno, no era lo mismo que estar en prisión, pero bueno, a nivel del que era un piloto y volaba y era bueno, pues era la muerte más espantosa que os podéis imaginar. Investigaciones posteriores demostraron, como no, que la razón del fracaso del hundimiento del Tirpitz no era otro que la nefasta comunicación que había habido entre la Kiss Marine y la Luftwaffe. Ya a los inicios de 1945 fue probado inocente. La sentencia de Herler fue conmutada y recuperó su mando, sus condecoraciones y rango. Pero nos encontrábamos en febrero de 1945 con los nazis en una situación absolutamente desesperada. Herler fue reintegrado y transferido al JG-7. De bordo con sus compañeros pilotos, Herler voló en las batallas aéreas absolutamente más desesperadas sin el propósito y la dedicación que lo habían convertido en uno de los ases más exitosos de la historia de la Luftwaffe y de la historia de la aviación de caza. Pero el 4 de abril de 1945, durante la campaña de defensa del rey, debía realizar lo que sería la postre su última misión a los mandos de un Messerschmitt 262. Herler logró derribar a sus dos primeros bombarderos B-24 Liberator aliados en dos rápidas y precisas pasadas, disparando sus potentes cañones MK-108 de 30 milímetros. Y estas fueron sus dos últimas victorias a cañón antes de agotársele las municiones. Pero por la cabeza de Herler, no sé qué se le estaba pasando, pero en una fracción de segundo decidió destruir, fuera como fuera, el tercer bombardero, embistiéndolo con su Messerschmitt. En su última y famosa transmisión, la cual os he narrado al principio, sobre la red de radio de la Escuadrón, Herler dijo a su camarada, Teo, me he quedado sin municiones, voy a embestir a este. Adiós, nos vemos en el Bajala. En el momento de la muerte de este extraordinario soldado, Henry Herler tenía 208 victorias aéreas en más de 400 misiones de combate, 10 de las cuales, victorias, estaban o fueron en el frente occidental. Hoy en día sigue ostentando el puesto número 10 de los mejores pilotos de caza de todos los tiempos, es uno de los menos conocidos y por eso hoy os lo he querido traer aquí al canal. Está muy claro que el general Patton no hubiera estado de acuerdo con esta acción final, aunque la famosa frase de patria o muerte es la que mejor le va a este glorioso soldado y glorioso gesto que dio la vida por su patria y por sus camaradas de armas. Como siempre, espero que os haya gustado el relato y nos vemos muy pronto. Gracias a todos por vuestro apoyo, por vuestros mensajes. Feliz Navidad a todo el mundo, felices fiestas, se despide TrueFoul, hasta muy prontito. Chao, chao.